¿Qué dice bandita? ¿Cómo están? Tien por acá, Toño Navarrete. Bueno, tienen que estar pendientes de esta entrevista con mis amigos de Paper Room. Vamos a estar hablando de cosas que ni se imaginan. Así que, pilas. La mayor enseñanza que me ha dejado ser músico es esta oportunidad de poder compartir con la gente, de tener este intercambio de energías y ver cómo lo que escribo y tengo, bueno, la dicha de cantar, lo cual me parece una bendición, ver cómo la gente hace mi historia, la hace suya. Eso es lo más lindo, poder ver gente como con mis canciones, en su momento sonrieron, lloraron también porque hice una canción muy fuerte con Alejandro Jaén, hombro con hombro, en medio de la emergencia sanitaria. Entonces, ver que esto es como una montaña rusa, sube y baja todo y que la gente va conmigo, es el mayor regalo, es la mayor bendición. Y tener a La Bandita, La Bandita es mi grupo de seguidores, mis fans, que han estado conmigo de una manera que yo estoy asombrado. O sea, tengo medios a nivel nacional, o ya sea en Centroamérica, ahora que hace poco tuve algo en Guatemala, ayer hicimos Canadá, y se conectan, yo no sé cómo hacen, llaman a las radios, se conectan en todos los medios, salen en vivo en las llamadas, y es algo que uno como artista lo llena, no sé, a mí se me infla el pecho de decir, wow, tengo a un grupo muy lindo conmigo caminando. Es lindo, es lindo, o sea, llegan grabaciones de, ahorita hay un challenge en TikTok de mi nueva canción, loco, y me llegan videos de, imagínate, de una rusa que vive en España, o sea, imagínate, de una chica que está en Milano, en Italia, o sea, tú dices, wow, qué bonito, lo que nos puede dar las redes sociales, y es tal cual como lo has manifestado, cuento con gente que me quiere, y que creo que por sobre todas las cosas valora mi música, independientemente de lo que uno pueda mostrar visualmente, si bien sabemos que esta industria es universal, que hay que llenar muchos aspectos para poder entrar dentro de un mercado, para entrar en un mercado, perdón, lo lindo es eso, saber que la gente se queda con la música, y ese es el legado que yo quiero dejar una vez que ya no esté acá. ¿Sabes qué? Por eso yo también quise ser artista, porque dije, bueno, de qué forma yo le dejo un legado, no solamente a mi familia, si es que tengo hijos, si es que llego a tener, siento bien a la gente que quiero, y creo que ese legado lo dejo con canciones, y creo que cuando ya no esté la gente me recuerde por eso, por mi música. Loco nace por esta necesidad de poder manifestar esas locuras que uno hace por amor en algún momento de la vida, y quisimos darle ese toque, un equilibrio entre, ¿sabes qué? Hacer recto y decirle a esa chica cosas como Ustedes de las cosas más bonitas que me han pasado, de las que dejan huellas y en el alma se quedan, y cosas fuertes como que qué bonito se siente cuando en mi cama sin ropita amaneces, o sea, siempre he tratado de tener ese equilibrio, de no alejarme de la realidad y de lo que yo vivo también en el día a día, o sea, no quiero que todo lo que muestre musicalmente hablando y en lírica sea, no sé, fantasioso, sino que sea lo más real posible, y en ese equilibrio hemos buscado ahora, no solamente con esta canción loco, sino también con ahora una balada que se viene, que se llama Perfume Imaginario, que wow, es una canción muy fuerte, que es una balada urbana, que cuando la escucha me va a decir quién fue esa mujer que le rompió el corazón a Toño Navarrete, y para volver a la respuesta de loco, va con ese mensaje, ¿no? De que te atrevas a hacer las cosas, que el presente es ahora, y tienes que vivirlo al máximo, y vivirlo al máximo significa entregarlo todo sin esperar algo a cambio, eso es loco. Disfruté mucho el proceso de loco, porque yo soy el 92, entonces yo alcancé la última etapa del VHS, del cassette, y era muy lindo ver como en ese tiempo mi papá tenía que ir a uno de estos lugares donde alquilaba el cassette para ver la película en casa, y luego tenía que devolverlo, ¿no? Entonces, cuando hubo la propuesta de parte de la producción Garage Filmmakers con el director Danny Rubin, de poder mostrar una historia, un chance a retro, una dedicatoria a retro, porque en ese tipo de detalles creo yo que está la magnitud de los sentimientos que están de por medio, entonces es muy fácil hoy en día que alguien te regale una rosa, pero que alguien haga una declaración de amor VHS, que no solo te dé el VHS, el cassette, sino que te lleve el VHS y el televisor para que pueda funcionar con el VHS, me parece loquísimo, tal cual como en la canción, y lleva esos matices, ¿no? mostrando lugares pintorescos de la ciudad de Guayaquil, acá en Ecuador, y es linda la trama que hay de por medio, salió muy lindo, fue grabado en todo un fin de semana, hasta la madrugada, pero lo gozamos, y ese final tal cual inesperado, ¿no? Que recomendación a todos los que me están viendo, todos mis amigos, si vas a hacer un video, por favor, esto les deja una moraleja, no contraten a alguien por lo que cobra, o por lo que cobra, sino por lo que vale en realidad, entonces en la historia, yo contrato a un chico muy amateur, que prácticamente no me cobra nada, y el tipo ahí me ayudó, y al final tiene ese desenlace inesperado, debido a lo amateur que era en la historia, ¿no? que termina saliendo un clip de él ahí en el espejo, y toda la onda. Soy un artista que fluye en función de lo que le diga el viaje, ¿no? De lo que diga la marea. Siempre yo hago la analogía de la marea, pero yo no sé surfear, por si acaso, pero es tal cual, ¿no? Soy alguien que disfruta mucho este proceso y el viaje, y nosotros teníamos pautado netamente hacerlo con 90 días, y ocurre que ya van a ser casi más de 90 días de promoción de esta canción, y en ese sentido no somos muy estrictos, o sea, si bien hay que dejarse llevar por una tendencia, que hoy en día la música es mucho más reciclable, ahora venimos con una nueva canción, porque ya es necesario, ya la gente lo pide, ya está grabado, ya está, estoy incluso ya en conversaciones para terminar el videoclip de la canción, y es una balada muy linda que se llama Perfume Imaginario, y de ahí, Dios mediante, creo que la siguiente canción, sin mal no me equivoco, es Delito, y esta canción es una bomba, es ese caballo ganador, como decimos nosotros acá, el cual cuando la gente la escuche, se va a conectar durísimo, se va a conectar durísimo con la música que estoy haciendo, a diferencia de hace 5 años atrás, cuando empecé con mi primera canción, estoy mostrando una versión mía mucho más madura, que lo que busca es proyectar el sonido que puedo hacer acá en mi país, y mostrarlo de manera internacional, y que la gente sepa que en un país tan pequeño llamado Ecuador, hay música de calidad, y que podemos sacar adelante la carrera, y la música para toda Latinoamérica. ¿Y esta cual, como has dicho, es evolución? Ahora con estas nuevas canciones, yo siempre he dicho, Toño Navarrete suena a Toño Navarrete, ¿por qué razón? Yo soy un tipo que le gusta mucho fusionar, o sea, entendamos que en Loco, he mezclado el Urban con el Afrobeat, con el reggaetón, y le he metido un requinto, un sonido muy, tú lo tienes muy registrado por el tema de mariachis y toda la onda, acá en Ecuador por el tema del pasillo, el requinto, y yo lo meto en pleno 2022, pues es algo muy loco, y es también perfume imaginario, viene una balada muy linda, y con Delito, es una mezcla de reggaetón con cumbia, que la gente también lo va a poder disfrutar en su momento cuando llegue, y bueno, cuando hablemos de Delito en su momento, hay muchas anécdotas detrás de esa canción, Delito es una canción que escribí en el 2017, y esta canción, si te digo que cantantes han pasado por ahí con la oportunidad de hacer colaboraciones internacionales, digo wow, al final el destino quiso que la canción la haga solo, y yo soy muy creyente de las cosas y los planes que Dios tiene, entonces cada una de estas canciones tiene su historia, y ya llegará su momento de poder profundizar en cada una de ellas. Casi se da en el 2021, por medio de un reality, con una televisora de allá, al final no se terminó dando, así que bueno, esperemos que este año sea ese año de comenzar a visitar, y bueno, vamos a hacer la gestión con Ivancito, con mi equipo de trabajo para poder visitarlos. Más allá de qué lugares conocer o visitar, soy muy creyente de la Virgen, entonces ver a la Morena sería espectacular, pero digo yo, siempre soy un tipo que le gusta mucho ser creyente de lo que Dios tiene para mí. Yo en 2017, teniendo un año de carrera, estaba parado en Panamá, abriendo el concierto de Maluma, y yo decía, wow, es en serio que estoy aquí, y son cosas que yo no planeo, y que Dios simplemente me las da, entonces, poder llegar allá a México con mi música, es algo que, que está en pendiente, tengo amigos por allá, a Egús en Rincón, que también con él conversó mucho, porque conoce muchísimo el mercado allá, siempre está como que, ahí esa espinita, ¿no? Digo yo, que indiferentemente de la ciudad a la cual llegue, en el país de México, lo más, lo más importante es poder llegar con mi música, y poder disfrutar de aquello, de poder calar en el corazón de la gente, que es lo que a mí más me motiva, soy un tipo que no se deja llevar por los números, no me dejo llevar por la cantidad de seguidores, de likes, de comentarios, de me gustas, de reproducciones, soy un tipo que tiene muy claro el norte, y lo que yo quiero es eso, ahí, entrar en el corazoncito, de cualquier persona que pueda escuchar mi música. Bueno, por ahora estoy, como ese caballo que está esperando ya salir a la carrera, estoy trabajando justamente ahora aquí en el estudio de mi show, para poder mostrarlo, y estar atento, o sea, debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, y ya parece que la cosa va bajando, y eso es un buen augurio, el Omicron llegó como esa ex, que llega a tu vida de la nada, y te cambia los planes de un rato a otro, entonces, parece que la onda ya va bajando, y esperamos Dios mediante que la situación ya esté 100% segura, para comenzar a confirmar fechas, que es lo más importante, a cualquier lugar donde llegue mi música, yo estoy listo y preparado para subirme a un escenario, y romperla, así que, si hay un expresario viendo esta, entrevista, tiene que saber que yo estoy más ready, que nunca, en redes sociales, pueden encontrarme como, arroba, tononavarrete, dirán, pero si tu nombre es Toño, brother, ¿por qué, tononavarrete? bueno, los gringos no tienen la ñ, en su teclado, en su diccionario, en su alfabeto, entonces, mi user es, tononavarrete, en todas las redes sociales, instagram, tiktok, facebook, twitter, por todo, ando con ese nombre, y en cualquier plataforma, en la cual, escuches o estés suscrito, puedes escuchar, mi música, sin ningún problema, está todo mi contenido, estamos analizando la posibilidad, de este año, ser un EP, así que, hay que ver como, como hacemos la vueltita, para que, para que la gente, esté ahí pendiente, y cualquier cosa, también, pueden ir a mi enlace, en instagram, ahí, si se quieren unir a la bandita, de Toño Navarrete, para estar pendiente, de lo que estoy haciendo, bienvenido sea, solo tienen que enar el formulario, y listo, que tengamos claros, los propósitos, que hemos marcado en nuestra vida, en este 2022, que no los dejemos al aire, que no hay nada más lindo, que vivir el presente, que, vivimos en un mundo, donde, en un planeta, donde nosotros los humanos, nos gusta ver el mundo arder, y es increíble, el morbo, que puede existir de por medio, lo digo por, por todas las situaciones, que pasan, no solamente en un país, sino en el mundo entero, así que, yo invito a la gente, a que, hablan de manera correcta, su corazón, y que, y que diga cosas positivas, cosas que edifiquen a la gente, ese es mi propósito, de este año, de, no decir cosas negativas de nadie, porque, vivimos en una sociedad, donde es fácil hablar mal de alguien, muy pocos, hablan y dicen cosas positivas, de otro ser humano, ese es mi propósito, es lo que yo busco, y bueno, se lo comparto a la gente, porque quizás, si no tenía un propósito, tienen uno nuevo, y, y está igual, lo que, lo que siento en este momento, de decirles, de vivir ese presente, y decir cosas buenas, solo decir cosas que edifiquen, a otro ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!